El volcán Merapi entra en erupción en la isla de Java. La madrugada del día de ayer 4 de enero, la isla de Java en Indonesia tuvo un nuevo evento eructivo del volcán Merapi. Este expulsó una columna de ceniza de unos 3 kilómetros hacia el cielo. La ominosa escena fue captada en directo por las cámaras del equipo de Mitigas BPBD, una organización comprometida con la mitigación de catástrofes y la protección de la población local. El volcán Merapi envió ceniza a 3.000 kilómetros de su cráter. Aunque no se registraron daños ni víctimas inmediatas, el espectáculo fue suficiente para sembrar la inquietud en toda la región. El volcán se encuentra actualmente en el tercer nivel más alto de alerta, con una zona de exclusión impuesta alrededor de su cráter para garantizar la seguridad. Yo soy Frank Arellano y esto es Factor Televisión. Subtítulos en Factor Televisión. Subtítulos en FCP.